... Bueno amigos, pues hoy viernes, último día de nuestro programa, último día de la semana, una semana que ha sido la semana maravillosa, lo hemos pasado estupendamente bien con nuestros niños, una semana dedicada íntegramente a los niños, por esta semana de Reyes, y que ha sido de verdad, ha sido una de las cosas más entrañables que podemos tener en la televisión, trabajar con los niños. Y hoy nos acompaña José, José que está aquí, cada día ya sabéis que es uno de los que se va porque gana el programa, pues aparece otro concursante y hoy pues le tocaba a nuestro José, que está aquí con nosotros. José, vamos a darle un aplauso a José, de bienvenida. José, ¿de dónde vienes tú? Pues yo vengo de Eloja, de un pueblo de Granada. ¡Hacioso, Eloja! ¡Hacioso, Eloja! Y entre medio de Málaga, Granada, Sevilla, y ahí en medio está todo, que tiene una gastronomía extraordinaria y unos sitios preciosos para ver. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas tú? Yo todavía no trabajo, pero estudio en el 6 Victoria, en sexto de primaria y también toco el piano y estudio en inglés. ¿También toca el piano? Sí. ¿En qué curso estás? En cuarto. ¿Cuarto? Pues ya ves tú. Y Javi también, está estudiando piano. Es un tercero. Javi en tercero. Podéis formar un dúo, irse por ahí a trabajar de pianista los dos y formar un taco gordo. De gira. Bueno, hoy están aquí también, como es el último día del programa, están aquí, nos acompañan los que han ganado, que los tenemos ahí en la escalera. Un saludito a todos ellos, Álvaro, Balme, Antonio y José Luis, que son los cuatro ganadores de cada uno de los días de la semana y veremos a ver hoy, el quinto día, quién lo acompaña. Pero queremos que hoy estén aquí todos los niños y que disfruten de este día con todos nosotros. Así que vamos a empezar ya con nuestro programita. y aquí. Señor Bartasar. Muy buenas, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena. ¿Cómo qué tal? Yo muy bien, aquí con los niños concursando. ¿Y qué te trae por aquí? Pues mira, comentarte, como me han dicho mis pages, que había unos niños muy buenos. He decidido retrasar un poquito mi viaje para traerles un regalo. ¡Buah! ¡Vamos! 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 Bueno, pues, me deja sin palabras, tío. Que venga un rey mago aquí, en directo, aquí a estar con todos nosotros, una maravilla. Y todos los niños que estáis ahí en casita, pues mira, Bartasar se ha preocupado de estar aquí para traer un regalo a todos los niños, aunque ya ellos hayan entregado todos los regalos, pero se han venido aquí con nosotros para dejarnos el último. Muchísimas gracias, Bartasar. Pues nada, un placer. ¿Está usted cansado de todos estos días? Bueno, ha sido un trabajo muy duro, pero es confortante ver a los niños y esas sonrisas. Seguro que sí. Pues vamos a despedirlo con un fuerte aplauso al rey Bartasar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sorpresón, hemos tenido aquí también a un rey mago aquí en directo con todos nosotros, a Bartasar. Alejandra. No. Has visto tú a Bartasar de cerca, ¿eh? Sí. ¿Bartasar aquí en directo con todos nosotros? Sí. Bueno, pues saludas a quien quieras tú también. Vale. Me gustaría saludar a mi familia, en especial a mi hermana Julia y a mi, el más pequeño de mis primos, que se llama Mauro y tiene dos meses. También me gustaría saludar a mis amigas, a mi maestra Rocío y al pueblo de Ana Alcázar. Pues muy bien. Saludados quedan todos. Pues venga, vamos ahora con las preguntitas. Venga. Tiempo. ¿Qué se toma en Andalucía al día de reyes? ¿Un roscón de príncipe o de reyes? De reyes. Correcto. ¿En Granada hacen roscones de reyes para carnívoros o veganos? Veganos. Correcto. ¿Los roscones para veganos llevan merengue de origen animal o nata de origen vegetal? Nata de origen vegetal. Correcto. ¿Qué esconden en México entre la nata de los roscones de reyes? ¿Un muñeco o un tereñeco? Un muñeco. Correcto. ¿Quién suele representarse en el muñeco del roscón mexicano? ¿El niño Javier o el niño Jesús? El niño Jesús. Correcto. ¿Verdadero o falso? En los roscones de reyes mexicanos también aparece Baby Yoda. Falso. No, es verdadero. ¿En qué saga interviene Baby Yoda? ¿Harry Potter o Star Wars? Star Wars. Correcto. Muy bien. Muy bien. 300 puntitos tú sola. Estupendo. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ya llegamos el viernes y nos tenemos que ir ya ahora ya de pena, ¿verdad? Porque ya nos vamos. Pero bueno, ya habrá más programas, que haremos más programas con vosotros, con niños y ya os iremos llamando también. Saluda a quien quieras tú. Pues yo quiero saludar a mi familia, en especial a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mis abuelos. Pues muy bien. ¿Y a quién más? Y a mis primas, porque siempre están al lado mía y eso. Estupendo. Pues ahí están saludados todos. ¿Vamos con las preguntitas? Venga. Venga, tiempo. ¿Quién es el padre de Luke Steinwalker, R2D2 o Darth Vader? Darth Vader. Correcto. ¿Quién es la madre del niño Jesús, María o Magdalena? María. Correcto. ¿Cómo se llama un pueblo de Almería? ¿Virgen o María? ¿Virgen? No, María. ¿Cuál es una tradición navideña de María en Almería? ¿La tirada de olla o la ida de olla? ¿La tirada de olla? Correcto. ¿Qué dulce se cocina en las ollas de María, dormidos de manteca o despiertos de mayonesa? ¿Dormidos de manteca? Correcto. ¿De qué animal se extrae la manteca, del cerdo o del pavo? Del cerdo. Correcto. ¿Qué sentido está más desarrollado en los cerdos, la vista o el olfato? El olfato. Correcto. ¿Qué es el sexto sentido, el sentido común o el sentido comunitario? El sentido común. Común, el común. Correcto. Muy bien. Aroa. Vamos allá. ¿Cómo estás? Bien. Pues venga, saluda a quien quieras tú. Pues yo quiero saludar a mi hermano, en especial porque hoy es su cumple, a mi abuelito, en general a mi familia, a mi tío y a mi amigo de mi colegio y a mi maestro. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Aitor. ¿Y qué edad tiene? Tiene 10 años. ¿10 años? Pues Aitor, feliz cumpleaños, campeón. ¿Vamos con las preguntitas, Roa? Venga. Venga. Tiempo. ¿Qué es común en el fútbol? ¿Meter goles o canastas? Meter goles. Correcto. ¿Por dónde se puede meter un gol? ¿Por la escuadra o por el cartabón? Por la escuadra. Correcto. ¿De qué tiene forma una escuadra? ¿De cuadrado o de triángulo? De cuadrado. No, de triángulo. ¿Cuál es un famoso triángulo? ¿El de las faldas o el de las bermudas? El de las faldas. El de las bermudas. ¿Una bermuda es una persona poco habladora o un pantalón corto? Un pantalón corto. Correcto. ¿Cómo es el pantalón del traje típico andaluz? ¿Largo o corto? Largo. Correcto. ¿Cómo se llaman a las faldas largas de flamenca? ¿Rocieras o macarenas? Rocieras. Correcto. ¿Qué es típico bailar con faldas rocieras? ¿Jota o sevillanas? Sevillanas. Correcto. Completa el refrán. ¿Quién fue a Sevilla y perdió su...? Silla. Correcto. Muy bien. Estupendo. Javi. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Paisanos? Bien. ¿Bien por Málaga? ¿Todo bien? Sí. Ya nos vamos hoy, ¿eh? Todos. Ya penita nos da que os vayáis, pero bueno. Saluda a quien quieras tú, Javi. Yo quiero saludar a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis profesores y a mi peluquero. Sí. ¿Tu peluquero por qué? Porque siempre me peló allí. Sí, ¿no? Igual que Antonio, ¿eh? Antonio. Plan, 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 plan. Muy bien. Pues vamos ahora con las preguntas tuyas. Empezamos. Tiempo. Remata el refrán. ¿Quién fue a Jerez la perdió otra...? Vez. Correcto. ¿Qué tipo de relatos suelen comenzar con Eras una vez? ¿Los cuentos o los poemas? Los cuentos. Correcto. ¿Quién es un personaje de cuentos, Blancanieve o Rosanieve? Blancanieve. Correcto. ¿Blancanieve era amiga de unos enanitos o unos elfos? Unos enanitos. Correcto. ¿Con cuántos enanitos convivía Blancanieve? Siete. Correcto. ¿Cuánto es siete por cuatro? Veintiocho. Correcto. ¿Qué se celebra el veintiocho de febrero? ¿Día de Andalucía o el Día de Murcia? Día de Andalucía. Correcto. ¿Cuántas franjas blancas tiene la bandera de Andalucía? ¿Una o dos? Una. Correcto. ¿Cuál es el objetivo del juego del uno? Me la guardo. Muy bien. José. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos un poquito más. Pues yo estoy muy bien y allí en Lujas que todavía hace mucho frío. Hace un poquito de frío allí, ¿eh? Sí. ¿Y qué aficiones tienes tú? Pues a mí me gusta dibujar, también jugar a los videojuegos y charlar con mi amiga. Sí. ¿Y cuál es tu futbolista preferido? Pues mis futbolistas están entre Sergio Ramos, Isco y Cristiano Ronaldo. Anda, no voy a que el triada, ¿eh? No voy a que el triada escogido tú, ¿eh? Muy bien. Y también me gustaría saludar a mi familia, a mi amigo y a mi señor Puri. ¿Señor Puri es la que te da todas las clases o alguna en especial? Bueno, en mi tutora, así que me da varias cosas. Ah, entonces, bueno, pues muy bien. Pues vámonos con las preguntas. Venga. Venga. Tiempo. ¿Cuál es el objetivo del juego del uno? Quedarse sin cartas. Quedarse sin cartas, correcto. ¿Cuál es un juego de mesa? ¿Yenga o Menga? Jenga. Correcto. ¿Qué se forma en Jenga? ¿Una torre de hierro o de madera? De madera. Correcto. Además de torres, ¿qué aparece en el escudo de España? ¿Un león o un gato? León. Correcto. ¿Los colores de la bandera de Francia son azul, blanco y...? Rojo. Correcto. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Rad. Correcto. ¿Cómo se dice dos en italiano? Due o duodenis. Due. Correcto. ¿Cuál es el ordinal de dos? ¿Segundo o duodécimo? Segundo. Correcto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Correcto. ¿Cuánto es 60 minutos? ¿Media hora o una hora? Una hora. Correcto. Una hora. Yo creo que estos niños y sintiéndolo mucho, bueno, sintiéndolo no, sin sentirlo, han superado a muchos adultos porque tenemos una puntuación de 1.900 puntos. ¡Qué tardato! 1.900 puntos. Venga, y los que estáis atrás, que habéis sido ya los campeones de esta semana, ¿queréis saludar o no? Sí. Pues venga, Álvaro. Pues a mí me gustaría saludar a mi familia, también a mi profe, que todo lo que sé es gracias a él y pues a toda la gente que me está viendo ahora mismo. Pues genial. Valme, ¿tu turno? Pues yo quería saludar a toda mi familia, a mis compañeras del baile, a mis compañeros de clase, a mis profes jiseños y a todos los amigos de mi hermano, entre ellos Lucía. Pues ahí está, Antonio. Pues yo quería saludar a todos los rabiteños, en especial a mis mejores amigos Iker y Hanna, que me ayudaron con el vídeo, a todos los alcalianos, a mis compañeros de hockey y a todos los pechinenses, que es la tierra donde yo nací, en especial a mi amigo Juanfranco y a toda mi familia. Muy bien. Pues a saludar a todos los rabiteños, son las personas que viven en la Rávita, la pedanía de Alcalá de la Real, en Jaén. José Luis. Pues yo quiero saludar a mis padres, al resto de familia, a mis tíos, a la people del club de balonmanos, al club de lectura, a Pilar en especial y a mi tutora, la señor Conchi. Pues venga, saludados quedan. Y ahora voy a saludar a yo, ¿sabéis quién voy a saludar yo el primero de todos? A Pablo. A tu nieto Pablo. A tu nieto Pablo. A mi nieto Pablo, ahí ya lo sabéis. Pues yo saludo a mi nieto Pablo y le doy un abrazo de aquí muy grande y no me voy a extender mucho, a mi familia, a mi madre, a mi tía y a toda la familia en general que nos están viendo. Bueno, pues vámonos a la segunda fase, a ver qué es lo que nos pasa. Vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda fase, una segunda fase maravillosa con nuestros niños que no solamente los Reyes Magos traen regalos, como lo habéis visto, que aquí ha venido Bartasar a dejarnos aquí también uno a nosotros, sino que los niños también traen cosas para conocer sus lugares, sus sitios donde viven, sus vecinos, todo esto. A ver qué nos dice José. Pues yo he traído aquí unos roscos de loja que están muy buenos y que sé que te van a gustar. Seguro que sí, a mí me gusta de tu tierra, me gusta todo, me gustan los roscos, me gustan los huesos de santos, me gusta toda la gente, todo lo que hay allí me encanta a mí. Bueno, vamos a conocerte un poquito mejor, ¿no? Ya que te has traído los roscos de loja, vamos a ver un casting tuyo, ¿quieres? Vale. Venga, vamos a verlo. Así es como hago mi dibujo. Primer paso, elija lo que quieras dibujar. Segundo paso, busca una referencia de lo que hayas pensado. Tercer paso, haz un boceto. Cuarto paso, delinea el boceto. Quinto paso, cuando las líneas se hayan secado, borra los restos delante. Sexto paso, colorea el dibujo. Y por último, fírmalo. Muy bien, José, has hecho acrilín en un momento, ¿no? ¿Te gusta a ti esas series? Sí, me encanta, Dragon Ball. ¿Pos vamos ahora con las preguntitas? Vale. Venga, te leo tus supuestos. Son anillo de plata, 500 euros, lingote de oro, cheque, regalo, ABBA, cupón de gasolina. ¿Qué te suena a ti esto? Pues a cosas de dinero. Pues son premios del Roscón de Reyes, que te lo puedes encontrar en el Roscón de Reyes. Empezamos. Tiempo. Una pastelería malagueña canjeaba décimos sin suerte por trozos de un roscón donde se escondía este premio. Cheque, regalo. No. Siguiente. Tiempo. En 2017, una cadena de supermercados escondió entre 600.000 roscones, 1.000 piezas de un gramo y 3 de una onza. Lingote de oro. Correcto. Siguiente. Tiempo. En el municipio de Leones de Ponferrada repartieron dentro de los roscones varios tickets valorados en 5.000 euros. Cheque, regalo. Cheque, regalo. Correcto. Siguiente. Tiempo. En Cataluña han elaborado ricos roscones en cuya nata se hallaba un premio estupendo para adornar la mano. Anillo de plata. Anillo de plata. Correcto. Último. Tiempo. Es el premio más común en España. Según la tradición, a quien le sale esta figura, esta figurita le toca pagar el roscón. El aba. El aba. Correcto. Piro, solo fue ya. Una pastelería malagueña canjeaba décimos sin suerte por trozos de un roscón donde se escondía este premio y eran 500 euros. 2.000 puntos. Ops. Javi, ¿te leo tus supuestos? Venga. Pues son froggy, spinner, squeeze, pop it, slime, frisbee. Eh, juguetitos. Juguetes de moda. ¿Tienes tú alguno de estos? El. Que no son tan modernos. El pop it. No son tan modernos realmente, pero bueno. El frisbee. Empezamos contigo. Tiempo. Aunque parezca muy moderna, esta masa fue lanzada al mercado en el 1976 dentro de un bote de plástico. Slime. Slime. Correcto. Es una goma y cosa que se puede mordear de distintas formas con la mano. Siguiente. Tiempo. Si lo traduce al inglés, significa estrujar y si lo pilla el más pequeño de la casa, seguro que acaba espasurrado. Eh, squeeze. Correcto, el squeeze. Siguiente. Tiempo. Al jugar con él, la sensación que te deja es similar a la de reventar burbujas de plástico para el embalaje. Pop it. Pop it. Correcto. Siguiente. Tiempo. Este juguete giratorio como una peonza ayuda a desestresar a quien lo usa. Spinner. Spinner. Correcto. Último. Tiempo. En la playa o en el parque, este disco volador nunca pasa de moda a pesar de su sencillez. Frisbee. Frisbee. Correcto. Un plenito, Javi. 2050. Muy bien. Lola. ¿Qué es lo que nos traes tú? Pues yo traigo unos polvorones y unas pastas que hacen las monjas de Regina de mi pueblo y están súper buenas, las como desde que era la pequeña. Uy, ¿cuál es tu pueblo? San Lucas. San Lucas de Barrameda. Sí. Uy, qué bueno. Y esto lo hacen las monjas de allí de San Lucas, ¿no? Sí. Y podemos ir a comprarlo allí cuando vayamos a visitar tu pueblo, ¿no? ¿Cómo se llaman las monjas? Son las monjas de Regina. Ah, las monjas de Regina. Vale, vale. Estupendo. Pues allí iremos a comprar esos productitos. ¿De acuerdo? Vamos ahora con tus preguntitas. Sí. Pues venga, tus supuestos son Vamos a jugar, Fenómeno Fan, Tierra de Talento, Veo, Veo, Menuda Noche, La Banda. ¿A qué te suena? A series. Son programas de Canal Sur. Programas de Canal Sur. ¿Vale? Programas que se han hecho y que se están haciendo en Canal Sur. Empezamos contigo. Tiempo. María Parrado formó parte del jurado de este programa musical que buscaba a jóvenes capaces de encandilar con su voz. Eh, ¿Tierra de Talento? No. Siguiente. Tiempo. El club de este histórico programa infantil de Canal Sur ha llegado a contar con 729.000 socios. Eh, ¿vamos a jugar? No. Siguiente. Tiempo. Una cosita. Se podría haber llamado también este programa que premiaba al talento de Pequeño Andaluce. Eh, Veo, Veo. Veo, Veo. Correcto. El programa lo presentaba Teresa Raval y Veo, Veo era el título de una de sus canciones más famosas. Veo, Veo, que ve una cosita y qué cosita es. Seguimos. Tiempo. Juan Guimedio recibía un invitado para someterlo a las divertidas preguntas de los niños del programa. Eh, Menuda Noche. Menuda Noche. Correcto. Última. Tiempo. El malagueño Marcos Castilla ganó la edición infantil de 2022 de este talent que presenta Manu Sánchez. Eh, Tierra de Talento. Tierra de Talento. Correcto. Mira, ha fallado. María Parrado formó parte del jurado de este programa musical que buscaba a jóvenes capaces de encandilar con su voz. Era fenómeno fan. Y el club de este histórico programa infantil de Canal Sur ha llegado a contar con 729.000 socios. La banda. Era la banda. 1960 puntos. Aroa. Pues yo te he traído un regalo que me ha dicho mi hermano que te lo traiga, lo ha hecho él. Es un dibujo que hizo para ti. Ah, este es el regalo del cumple, ¿no? Tu hermano es el del cumple. Sí. A poco bonito. Pues ahora cuando termine el programa yo lo cogeré y me lo llevaré a mi casa y lo colocaré allí. Tengo allí muchas cosas que me hacen los niños. Cuando yo estaba en Menuda Noche, cuando todo eso, me hacen los niños y tengo yo allí en mi casa un apartado de las cositas que me hacen los niños. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y tu hermano no... Tu hermano no se pierde el programa, ¿no? Mi hermano nunca. Es un fan. Bueno, pues ya mismo lo vamos a traer aquí también. Aroa, vamos con tus preguntas. Tus supuestos son... Timmy, Camilo, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Adese y Naum. ¿A qué te suena esto? Me suena a cantante. ¿A cantante? Pues te ha tocado el tema musical para ti. Canciones virales en TikTok. Empezamos. A los cinco años, su familia dejó Medellín para vivir en Miami. ¿Quién canta? Tiempo. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, correcto. Muy bien. Siguiente. Tiempo. Fue la protagonista de Patito Feo y Violeta. ¿Quién ha hecho viral este tema? Tiempo. Por favor, miénteme. Tini. Tini. Tini, correcto. Te quedan 45 segundos. Puedes ir más tranquilita o oír más la música, todo eso, porque te queda mucho tiempo. Siguiente. Tiempo. Desde que ganó Factor X en Colombia, lleva una vida de rico. ¿Quién se marca este bailoteo? Tiempo. Camilo. Camilo. Camilo, correcto. Siguiente. Se podía haber llamado Dolores Añil. ¿A qué artista nos referimos? Tiempo. Desde que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo tensión y digo que no te llamaré, si me olvidas como a Doris. Lola Isdigo. Lola Isdigo, correcto. Te queda 25 segundos, un montón, para una pregunta solo. Última. Los regleros son hermanos de Evaluna Montaner. Ellos son... Tiempo. Maui Riqui. ¿Quién? Maui Riqui. Correcto. Correcto, Maui Riqui. 2050 puntos, un plenito. 2000, 2050 puntos. 2050 puntos, un pleno. Alejandra, tus opciones son... Heraldo Real, Estrella de Oriente, Embajador Real, Pregonero Real, Paje Real, Cartero Real. ¿A qué te suena? Cosas de Navidad. Cortejos reales. Empezamos contigo. Tiempo. Anuncia a los más pequeños la llegada de sus majestades y solicita la llave de la ciudad para que estos puedan entrar. ¿El... Cartero Real? No. Siguiente. Tiempo. Esta figura del cortejo real representa a los reyes magos en Alcoy y Alicante, mientras sus majestades están en camino. ¿Embajador Real? Correcto, el embajador. Siguiente. Tiempo. Con su carroza llena de brillo, abre y guía el cortejo real cada 5 de enero. Estrella de Oriente. Estrella de Oriente. Correcto, la estrella. Siguiente. Tiempo. Es el eficiente ayudante de los reyes magos que proporciona caramelos, juguetes y lo que es Cetercia en una cabalgata. ¿Paje real? ¿Paje real? Paje, correcto. Última. Tiempo. Tiene una labor clave. Recoger las misivas de grandes y pequeños antes del 6 de enero y hacer la llegada a los reyes. Cartero real. El cartero, correcto. Mira, solamente ha fallado, anuncia a los más pequeños la llegada a sus majestades y solicita la llave de la ciudad para que esto pueda entrar, es el herardo real. 2000 puntos, Alejandra. Muy bien. Vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos cuenta. Tenemos a Javi en primer lugar y a Lola la tenemos en último lugar. Pero ya sabéis lo que digo siempre, que no es como empieza, es como acaba. Es como acaba. Pues venga, vamos a ver la tercera fase, vamos a verla ya. Bueno, pues no creerse que se nos han olvidado los regalos de los niños que están detrás de la escalera, que son los niños que han ganado ya desde el lunes ayer jueves, han ido ganando y están ahí sentaditos y también les traen sus cositas. Algunos traerán, otros no. A ver, Valme, ¿tú qué traes? Bueno, yo traigo una caja de mantecao de dos hermanas, que como es el año jubilado de la Virgen de Valme, porque ya lleva 50 años coronada, pues han hecho una caja de mantecao y la venden en el puesto de la Virgen de Valme. Y también quería saludar, que se me ha olvidado antes, a la oración del huerto, que es mi hermandad. Pues perfecto, ahí queda saludado todo y muy bonito eso y ya probaremos los mantecao. Antonio. Pues yo traigo una botella de aceite del molino de mis padres de su cosecha, que esta año hay poca, pero al menos para dos botellas de media ha dado. Pues entonces, entonces, ya te vimos ahí en el vídeo, rodeado de olivos y todo eso. Bueno, no, no, no. Pues muy bien. Bien, José Luis. Siguiendo con las cosechas, yo he traído una pequeña cantidad de guindillas de mi huerto, ecológicas, orgánicas y sin pesticidas. A verlas, a verlas que las veamos. Son muy pocas porque este año han salido muy pocas. Muy bien. Este año con la sequía, la mitad se ha secado todo. Un patio cordobés, del que me he basado en Mariana Maya, número 4, con Marina y Celeste. Un beso, Marina. Con la Virgen del Carmen, en honor a mi abuela Carmen. Estupendo. Pero ¿esto quién lo has hecho? Eso lo he hecho yo, lo he hecho yo. ¿Lo has hecho tú solo? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Bueno, nada más, ¿no? Estupendo. Bueno, con un poquito ayuda de mi madre. Bueno, vale, vale. Pero mayormente lo he hecho yo. Eso lo sé yo. Y un libro de Mucho Cuento Multiverso de 2017, que es un concurso que hace la Hidrooteca Central de Córdoba, el que yo quede finalista con 6 años, para que se lo cuente a Pablo. Pues ahí lo traeré yo, ahí me lo llevaré para casita para que se lo cuente a Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la fase 3, que ya estamos aquí imbuidas en ella, y empezamos con nuestro amigo Javi. Javi, ¿a quién eliges tú? Bueno, yo creo que voy a elegir a Lola. Lola. Pues mira, tenemos barco pirata, bola del mundo, animal de peluche, cocina de juguete, pelota de fútbol. Bola del mundo. Bueno, pues vámonos con la bola del mundo. Lola. Tiempo, continúa este tema. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de... Anís. Vamos a irla a ver. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de Anís. Correcto, bolitas de Anís. Muy bien. Siguiente, tiempo. ¿Cómo se llama la serie que protagoniza el personaje animado Son Goku? Dragon Ball. ¿Dragon Ball? No, es bola de dragón. Es lo mismo, Dragon Ball, correcto. Seguimos. Tiempo. Canta con Doraemon. Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen... Realidad. Vamos a verlo. Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación. Mi imaginación. Un mapa del mundo en el que mis sueños se hacen realidad. Corro, cóctero. Correcto, se hacen realidad. Muy bien. Última, tiempo. ¿En qué comunidad autónoma donde está el Museo del Prado hay una montaña llamada la Bola del Mundo? ¿En qué comunidad autónoma donde está el Museo del Prado hay una montaña llamada la Bola del Mundo? No sé, Madrid. Madrid, correcto. Madrid. ¿Has visto tú el Museo del Prado? No. O cuando sea un poquito mayor, le dice a tu padre que te lleven al Museo del Prado. Porque allí están los cuadros de los mejores pintores del mundo. Están allí. Y verás tú qué cosa más bonita te va a interesar muchísimo. Te va a gustar mucho. No. Bueno, Aroa. ¿Tú dirás? Pues yo voy a retar a José. José. Pues mira, tenemos barco pirata, animal de peluche, cocina de juguete, pelota de fútbol. Barco pirata. Barco pirata. Pues venga. José. Tiempo. Lo canta el Capitán Pirata. Su cuerpo amarillo absorbe sin más voz esponja. El mejor amigo que puedes... Tener. Vamos a irlo a ver. Él vive en la piña debajo del mar. ¡Bob es bomba! Tu cuerpo amarillo absorbe sin más. ¡Bob es bomba! El mejor amigo que puedes tener. ¡Bob es bomba! Correcto. El mejor amigo que puedes tener. ¿En qué saga cinematográfica de piratas aparece el Capitán Jack Farro? Los Piratas del Caribe. Correcto. Los Piratas del Caribe. Siguiente tiempo. Sigue a Miliki. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de... Miel. Vamos a oírla a ver. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un barquito de cáscara de una mar. Correcto. Última. Tiempo. ¿Cómo se llama el malvado Capitán Pirata de Peter Pan? El Capitán Garcio. Correcto. El Capitán Garcio. Muy bien. Bueno, José. Tú dirás. Pues yo quiero retar a Javi mismo. Venga. Javi. Vamos. Pues mira, tenemos animal de peluche, cocina de juguete y pelota de fútbol. Cocina de juguete. Pues vámonos con la cocina de juguete. José, Javi. ¿Tú eres muy cocinita? No, pero bueno. ¿Sí? Mi hermana tenía cuando era chica ahí. Pero tú haces de comer en tu casa o algo, ¿no? A veces. ¿Sí? ¿Qué haces tú? De comer. Bueno, lo que encanta, ¿no? Un bizcochito a veces por las tardes. Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, empezamos. Tiempo. ¿Qué palabra francesa se usa para denominar al jefe de cocina en especial de un restaurante? Chef. Chef, correcto. Siguiente tiempo. Se canta en Toy Story. Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en... Mi. Vamos a ver. ¿Qué pañones tu dulce hogar? Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí. Correcto. Hay un amigo en mí. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el novio de la muñeca de juguete Barbie? Ken. Ken. Correcto. Última. Tiempo. Sigue a Pocoyo y con esta kit. Te invito a mi cocina. ¿La fiesta está? En... Las fiestas... Te invito a mi cocina. ¿La fiesta está? Vista. Vamos a ver. Yo voy a Pocoyo, pero... Te vas a sorprender. ¿Por qué? Yo soy un chef genial y todos alucinan. Llego a cocinar si suena tu barriga. Oh, 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 oh. Te invito a mi cocina. Oh, 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 oh. La fiesta está servida. La fiesta está servida. Muy bien. Alejandra. Yo reto a Aroa. Aroa. Pues nos queda... Animal de peluche y pelota de fútbol. Animal de peluche. Aroa. Vamos con los peluches. Vale. ¿Tienes tú muchos peluches en tu casa? Para ir regalados. Montaña, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Tiempo. Además de blanco, ¿de qué otro color es Lotso? El malvado oso peluche de Toy Story 3. Marrón. No, es rosa. Rosa. Siguiente. Tiempo. Completa la letra de cantajuegos. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila. Joé, no me acuerdo. Piénsatela. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila. Allá, no me acuerdo. ¿Cuál ha dicho? Allá, es que no me acuerdo. Allá, vamos a verlo, a ver. Y el águila real. Venga, siguiente. Tiempo. Sigue el clásico. ¿Ha recibido una carta que si quieres ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato? No sé. Dime algo. Feo, no sé. Vamos a ver si es feo. Miau, sentadito en su cajado. Ha recibido una carta que si quieres ser casado para miau, 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 miau. Que si quieres ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, miau, 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 miau. Sobrina de un gato pardo. Última, tiempo. ¿De qué color presente la bandera inglesa es el gorro del oso del peluche de Paddington? Negro. No, es rojo. Rojo. El osito de Paddington es uno de los personajes de la literatura infantil más querido del Reino Unido. Osito Paddington. Pues nos queda Lola. Pues... ¿Qué dirás? Yo voy a retar a José. José. Pues nos queda en pelota de fútbol. ¿Cuál cogemos? Pelota de fútbol. Venga, pelota de fútbol. José. Tiempo. ¿En qué deporte se golpean pequeñas pelotas amarillos fosforitos con una raqueta? En el tenis. Tenis, correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue esta canción de la selección española de fútbol. España, hey, hey, la roja... Hey. Vamos a verla. España, hey, hey. La roja baila. España, hey, hey. Cantamos loco. España, hey, hey. La roja baila. La roja baila. Siguiente. Tiempo. Lo cantan Cali y el Dandy. Sorry, men. Siempre gano. Ya me acostumbré. Sube la mano y grita. Juego. Vamos a verlo. Sigue la mano y grita gol. 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 Sube la mano y grita gol. Última tiempo. Bueno, aroa. Te vas a llevar un pack de libros de Harry Potter. Y te vas a quedar aquí con nosotros, pero no te vas a ir sin que te den este abrazo tus compañeros. Venga, este abrazo. Venga. Hoy ya estamos aquí situados en nuestra semifinal de esta semana y tenemos aquí chicos contra chicas, Alejandra y Lola, José y Javi. Vais a luchar por un puesto en la final y la otra parejita pues ya nos dirá adiós, que tampoco se irá con las manos vacías porque también se llevarán un regalito. Como he visto que mi amiga Aroa, que se ha eliminado antes y lo ha pasado muy mal y aquí tiene el apoyo de todos tus amigos, que es lo mejor que te vas a llevar. Pero yo quiero que te vengas aquí porque a mí me hace falta aquí un ayudante y quiero que te vengas aquí a mi lado. Vente para acá. Vente para acá. Ponte aquí. Esto también lo tomo. Esto es un papel para secarte tus lágrimas, ¿no? ¿Por qué has llorado? Pues me da pena a mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque yo le iba a regalar la gozola. Bueno, pero le regala. Pero le regala todos los regalitos que has llevado tú desde el martes. Y tu hermano te lo va a agradecer lo mismo o más. ¿Vale? Porque sabe el esfuerzo que tú has hecho. Y esto es un concurso que una vez se hace ganas otra vez se pierde. Pero tú te vas a quedar aquí de presentadora conmigo. Vale. ¿Vale? O venga. ¿Estás preparada? Vamos a comenzar con ella. A ver. Tú vas a decir las opciones. Opciones que tenemos. ¿Cuáles son? Vino y café. Vino, café. Tiempo. ¿Qué producto tiene denominación de origen en Jerez de la Frontera? Vino. Negro vino. Correcto, el vino. Queréis, los pueblos de su entorno, el puerto de Santa María, San Lucas de Barrameda, son tierras de grandes tierras de vino, de grandes vinos. Seguimos. Opciones. Aroa, léelo tú. Veleta y Aneto. Veleta y Aneto. Vale. Tiempo. ¿Cómo se llama el segundo pico más alto de Sierra Nevada? Veleta. Negro, Veleta. ¿Seguro? Sí. Correcto, Orbeleta. En Aneto es el pico más elevado, pero de los Pirineos. Pues seguimos. Opciones. Aroa, lo estás haciendo magnífico. Espérate un segundinho que te va a venir un poquito más cerquita aquí de mí y así es más fácil para ti. ¿Vale? ¿Estás bien ahí? Sí. Bueno, nega. Anda, no hay un lujazo de presentadora más bonita y más grande que la que yo tengo aquí. Pues sí. Venga, opciones. Bustamante, Bisbal. Bustamante, Bisbal. Tiempo. ¿Qué cantante llamado David nació en Almería? Blanco, Bisbal. ¿Bisbal? ¿Seguro? Creo que sí. Venga, correcto, Bisbal. Bustamante nació en San Vicente de la Barquera. Seguimos. Para ellos, opciones. Arroz, lenteja. Arroz o lenteja. Tiempo. ¿Cuál es el cultivo más destacado de las marismas del Guadalquivir? El arroz. Llegro, arroz. Correcto, el arroz. Arroz. El municipio sevillano de Isla Mayor, por ejemplo, es uno de los productores mayores de España. Seguimos. Opciones. Cien, mil. Cien y mil. ¿Qué bien lo está haciendo Arroz? Maravilla, que ya está más tranquilita. Vamos. No, presentadora. Este momento se lo regala también a tu hermano, para que veas. Tiempo. ¿Cuántos kilogramos forman una tonelada? Mil. Blanco, mil. Mil, correcto. Opciones. Subjuntivo, imperativo. Subjuntivo, imperativo. Son las opciones que tenemos. Tiempo. ¿Qué modo verbal transmite órdenes o prohibiciones? Blanco, imperativo. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque imperativo viene de imperativo, ¿no? De imperial, algo que da orden. Imperativo viene de imperativo. ¡Ole! El subjuntivo transmite sugerencias o deseos. Y el imperativo, pues, transmite imperativos. Muy bien. Muy bien. Correcto. Correcto. Vamos a hacer un recuento, a ver cómo está la cosita. Empate. Empate a tres. Aquí nadie se quiere ir. ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Venga. Seguimos. Opciones. 180 grados, 360 grados. Pues, venga. Tiempo. ¿Cuánto suman los ángulos de un cuadrado? Negros, 180 grados. No. 360. Los cuatro ángulos de un cuadrado, cuatro ángulos. 90 por 4 son 360. Continuamos. Opciones. Omnívora, carnívora. Tiempo. Según su alimentación, ¿qué tipo de animal es el avestruz? Negro, omnívora. ¿No es carnívora el avestruz? No. Como es de todo. Venga. Correcto. Omnívora. Siguiente. Opciones. Pacífico, Atlántico. Pacífico, Atlántico. Tiempo. ¿Qué océano es más grande? El Atlántico. El Atlántico. Creo que el Pacífico, creo que el Pacífico. Yo le daría el Pacífico, creo. Negro, Pacífico. Correcto, Pacífico. El Pacífico es el océano más grande del mundo. Cubre hasta 166 millones de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados. Seguimos. Opciones. Percusión, cuerda. Percusión, cuerda. Vale. Y acertáis, está ahí la final. Venga. Tiempo. ¿A qué familia de instrumentos pertenece el arpa? Blanca cuerda. ¿Seguro? Sí. Hombre. Es ahora, yo lo he preguntado, es la metodología moderna. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual, porque el arpa son muchas cuerdas. Claro. Venga, correcto. Enhorabuena. Está ahí la final. Enhorabuena. Muy bien. Alejandra. Lola. No ha podido ser, pero lleváis cada una un altavoz con karaoke. Enhorabuena y el abrazo de vuestros compañeros. Hola a todos, a punto empezado el show de Bertín de esta noche, que es un... Bueno, aquí estamos ya en nuestra final de hoy viernes, último día de la semana, día ya de la festividad de los reyes, que ya habéis tenido los regalitos en casa y tal, y ahora os podéis llevar, bueno, pues el primero, el que gane, que puede estar entre José, que viene de Loja, o Javi, que viene de Málaga, Loja Granada, o Javi de Málaga, se puede llevar el finalista un patinete eléctrico y el ganador una consola. Esto ya lo sumaréis a los regalitos que tenéis ya en casa. ¿Ganará quién? El primero que llegue a Sierra Nevada. El primero que acierte cinco preguntas, ese será el que ganará, se llevará la consola y el otro se llevará el patinete. Y los dos os vais a llevar el abrazo de todos vuestros compañeros cuando termine el programa que es lo más que os vais a llevar de aquí. El grupo de amigos que habéis formado, ¿de acuerdo? Eso toca. ¿Vamos a jugar? Venga. Pues venga, vámonos a jugar. José, ¿en qué juego de mesa tienes que salir obligatoriamente de casa al sacar un cinco? En el parchí. Correcto. Javi, ¿cuántos años tiene un siglo? Cien. Correcto. José, ¿de qué ciudad inglesa son los equipos de fútbol del Arsenal y el Chelsea? De Londres. Correcto. Javi, ¿cuál es el apellido más común en España? García. García, correcto. José, ¿qué personaje de Comi es la pareja inseparable de Mortadelo? Filemón. Correcto. Filemón. Javi, ¿qué ave de color rosa habita en el parque de Doñana? Flamenco. Flamenco. Correcto. Está disputadísimo esto, ¿eh? No falláis ninguno. Está ahí, pim, pom, pim, pom, pim, pom. A ver quién gana y a ver quién no gana. José, ¿en qué deporte destacó Usain Bolt? En el atletismo. Correcto, el atletismo. Javi, ¿en qué continente está el Monte Everett? En Asia. En Asia, correcto. Bueno, tenemos un empate. Ahora hay que esperar lo que diga José y luego lo que diga Javi a ver cómo se resuelve todo esto. José, ¿qué pintor aragonés es conocido por su serie de pinturas negras? ¿Qué pintor aragonés es conocido por su serie de pinturas negras? Velázquez. No. No. Goya. Goya. Francisco de Goya. Javi. Venga. Ahora, si aciertas tú, eres el ganador. Vale. ¿En qué continente se encuentra la cordillera de los Apeninos? ¿Me lo puedes repetir? Sí. ¿En qué continente se encuentra la cordillera de los Apeninos? Venga. En Europa, en Italia. ¿Seguro? Estoy segurísimo. ¿Por qué lo sabes tú? Porque yo lo he dado en el cole. ¿Sí? Sí. Yo no estoy tan seguro. Pues tú no lo estarás, pero yo sí. Venga, correcto. Enhorabuena. Enhorabuena. Eres el ganador. Te llevan la consola. Y nuestro amigo José, que se lleva un magnífico patinete eléctrico. Un abrazo a los dos. Enhorabuena. Vamos, María. Enhorabuena. Y vámonos todos para el centro. Venga, vámonos todos para el centro. Vamos, chico. Bueno, venga. Bueno, amigos, pues aquí veis la felicidad, la alegría de todos estos niños que han estado toda la semanita aquí conmigo apoyándome porque yo sin ellos no hubiera hecho nada. Y ya sabéis, el lunes estamos aquí de nuevo con todos vosotros y ya con nuestra programación habitual y con el bote maravilloso de un montón de euros. Nos vemos el lunes. Adiós, es bueno. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós. Feliz fin de semana.